¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! Una ciudad y un estado no se gobierne ni a través de las redes sociales ni tampoco a larga distancia. Tenemos que sentir el amor por Campeche. Quiero que eso retumbe en cada rincón del municipio. ¡Vamos a recuperar nuestras fiestas! ¡Las haremos aún más fuertes! ¡No se sube! ¡No se sube! Gracias por ver el video. 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 Gracias.